El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. La fiesta de hoy se hace en recuerdo a la recuperación de la Santa Cruz obtenida el año 614. Por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los perezas que se la habían robado de Jerusalén. Hoy, 14 de septiembre, recordaremos la exaltación de la Santa Cruz. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujos, ornamentos reales, y de pronto se dio cuenta que no podía de avanzar. Entonces el arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo, Es que todo ese lujo de vestidos que llevas están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles. Entonces el emperador se despojó de sus mantos de lujo y de sus coronas de oro y descalzo empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión. La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla. Un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas, repartidas en diversas iglesias del mundo, pero que se llamaron verdadera cruz. La señal de la cruz nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz, porque ella murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las cinco llagas que allí padeció, pagó Cristo nuestras inmensas deudas con Dios y consiguió la salvación. En recuerdo de la Santa Cruz de Cristo, nos hacemos cada día la señal de la cruz. A San Antonio Abad le sucedió que el demonio lo atacaban con terribles tentaciones. Y cuenta que un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la cruz, y el demonio se alejó. En adelante, cada vez que llegaban los ataques diabólicos, el santo hacía la señal de la cruz, y el enemigo huía. Dicenle entonces que empezó la costumbre de hacer la señal de la cruz para librarse de todos los males. Consultó con su director espiritual y éste le dijo, si no está enferma del cuerpo, esa tristeza es una tentación del demonio. Y le recomendó la frase del libro del Eclesiástico, en la Sagrada Biblia, La tristeza no produce ningún fruto bueno. Y le aconsejó que cada vez que le llegara la tristeza, hiciera muy devotamente la señal de la cruz. Cuando Nuestra Señora se le apareció por primera vez a Santa Bernardita en los Urdes, la niña al ver la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz. La Virgen entonces hizo la señal de la cruz, muy despacio, desde la frente hasta el pecho, y desde el hombro izquierdo hasta el derecho. Y tan pronto como la Madre de Dios terminó de hacerle la señal de la cruz, a la niña se le soltó la mano, y ya pudo hacerla a ella también. En 1959, un sacerdote se fue desde América hasta Italia, a confesarse con el famoso padre de Pío, que tenía las cinco heridas de Cristo. Esperaba de él algún consejo que le volviera mejor, pero el padre no le dio ni siquiera un solo consejo. El sacerdote se quejaba con sus compañeros diciendo, venir desde tan lejos en un viaje tan costoso, y no decirme ni siquiera un consejo. Los demás le preguntaron, pero no hizo nada en especial el famoso padre, pues lo único que hizo fue que me dio la bendición, extraordinariamente despacio. Respondió el otro, «¿Será que usted se hace la señal de la cruz muy rápido?» Le preguntaron sus colegas, y el tal sacerdote se dio cuenta de que sí era así, que él hacía la señal de la cruz demasiado rápido. El santo confesor quiso corregir ese defecto, y no le dijo con palabras, pero sí con obras, y se corrigió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!